Sí, aquí nosotros tenemos un roperito comunitario que está a cargo de nuestra hermana Jorgelina. Muchos la conocen. Y bueno, así estamos juntando para el pueblo, para aquellas personas que realmente muchos han venido, gente que viene de otras provincias con necesidad, se le da, se le junta y se le da hasta muebles, se le ha juntado. Y bueno, ahora estamos más de 10 mujeres organizando esto, seleccionando la ropa, el calzado. Y también la señora de estilo, la profesora con su esposo, ha traído la otra mañana las donaciones para llevar a los niños calzados, que es de mucha bendición, porque hay muchos niños que realmente están olvidados de la sociedad y viven en los montes donde no hay luz, no hay agua. Y eso es una pasión tremenda para... no le vamos a solucionar la vida, pero le damos una esperanza. Que crean primeramente en Dios y que todo se puede en Dios. Y acá en Maquena tenemos mucha gente solidaria, mucha gente de buen corazón. Y en los chinos también fuimos a hablar y tenemos que llevar una caja para que nos puedan ceder algunos alimentos. Allá hay la harina, la azúcar, la hierba vale oro, porque allá se maneja con el pan casero, con la tortilla. Y es muy importante, y es muy importante ver los niños cómo te reciben, porque ya hemos hecho la primera campaña a Santiago. Y es muy importante porque uno sabe lo que es la pobreza, porque yo vine de la pobreza. Yo he comido de la basura, a la par de mi madre, hace muchísimos años. Y yo cuando veo un joven, un niño, me desgarra porque veo mi vida, es mi testimonio. Y llegó Dios un día a mi vida a través de mi madre. Y hoy es una pasión que yo siento de todo mi país y más del norte, porque yo sé lo que es la necesidad. Y yo doy gracias a Dios por permitirme hacer este trabajo apasionada. Y todas las mujeres que estamos trabajando, porque tenemos un grupo de mujeres en la iglesia, trabajando para todo esto. Y para mí es una bendición tan grande. No solo el hecho de Santiago, ahora el Chaco, sino después de esto vamos a seguir para Salta, para Jujuy, donde realmente Dios nos use allí, a donde hay mucha gente olvidada, lugares inhóspitos, que nadie entra. Así que es muy importante esto para nosotros. No es que solamente vamos a predicar la palabra o vamos a leer un libro, una Biblia, sino a poner por obra lo que uno predica. Porque muchas veces hablamos, hablamos, pero no hacemos nada. Y es bueno que Dios nos da estos medios y esta oportunidad, como hoy ustedes, para que todo Vicuña Maquena, toda la zona rural, todos los pueblos, sepan que hay mucha gente que necesita de su corazón, de su solaridad, de lo que quieran dar. Acá recibimos, hasta estamos pidiendo bicicleta usada para llevar a esos niños que caminan legua y legua para aprender a leer o a escribir. Y son niños de nuestra patria. Entonces, por eso estamos pidiendo donaciones. Y sabemos y confesamos que para Dios no hay nada imposible y se va a lograr todo. Se está logrando. Así que vamos a golpear las puertas a los otros comercios, también para que nos puedan facilitar. Porque allá se necesita mucho el calzado, mucho medio de movilidad, una bicicletita, algo para que ellos se muevan, para no caminar tantas leguas para ir a la escuela, cruzar los ríos para ir a la escuela. Por eso es muy importante. Y tenemos un pueblo muy solidario, un pueblo de un gran corazón. Y tenemos un pueblo de un gran corazón.